Bienvenidos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Apokapo PS4, estamos en no, estamos en eFootball 2022, se va a hacer un poquito difícil, dejad de llamarle PES, pero bueno, igual que Apokapo PS4, a ver si este juego me da la excusa de pasarme a la Next Gen, por favor, Konami. En fin chavales, estáis viendo el mapa de ruta, que como sabéis está antes de otoño, durante otoño, en invierno, y nosotros tenemos información de lo que va a venir en otoño y la fecha ya. Antes vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vendrá a partir del 30 de septiembre de 2021, que es una demo, no va a ser otra cosa que una demo con unos cuantos equipos, va a haber partidas entre Play 4 y Play 5, pero todavía no va a haber CrossGen entre plataformas. Y aquí esto es lo que nos interesa, partís ya de otoño, con este pase Match Pass, que son tres Match Pass, normalmente hay dos, uno gratuito, otro de pago, el del medio, todavía no sabemos cómo se hace, tenemos objetivos, tres tipos de objetivos, campañas de Weekly Objective y objetivos normales, dos tipos de contrato, el factible, que es el típico de tirar la bolita y al azar te sale uno cualquiera, y otro que es el nominativo, que por ejemplo es como el de las negociaciones, que tú eliges uno porque lo cambias por tres. Aquí tenemos, pero bueno, no se sabe todavía cómo va a ser ese tipo de contrato, vaya. Tenemos las cuatro cartas que va a haber este año, solo una, no va a ser posible subir la de nivel, que es la de los Player of the Week, será de objetivos y cosas así. Y bueno, pues poca cosa, ¿no? Ahora sí vamos a por fecha, vamos a por fecha, vamos a hacer algo. Ah bueno, espérate, esto va a ser los eventos, los partidos que podamos jugar. Evento de Tour, que será el típico partido contra la Com, jugar contra equipos de la IA, formando un Tour, acumulando puntos de evento para ganar recompensas, bueno, está bien. Eventos de desafío, los típicos en curso, el desafío semanal, partidas rápidas en línea, el uno contra uno típico, vestíbulos en línea, uno contra uno, no hay nada de cooperativo todavía, no han dicho nada de 10 contra 10, 11 contra 11, miedo me da, de momento. Y luego por último el nuevo MyClub, que se llama Liga Creativa de iFootball, que bueno, parece ser que volvemos a las antiguas divisiones, ¿no? Porque ahí pone que serán rondas de 10 partidos, bueno, a ver qué pasa, a ver qué tal. Y esos van a ser los tipos de partidos de momento, cooperativo y 11 contra 11, cero. Y es que me da mucho miedo. En fin, chavales, a lo que íbamos. Bueno, voy a dejar aquí unas imágenes que ha compartido Konami ya del nuevo iFootball 2022. Tenemos a Cubito, tenemos aquí a Ansu Fati en el vestuario del Barcelona. Esta imagen no me ha gustado nada, la verdad, ni esta con los pies ahí que parece que están por debajo del césped. Vamos, totalmente diferente a esta, por ejemplo. Y luego esta que es nueva, que es para evitar las transiciones típicas, pues te da el balón y es recoge pelotas. Y aquí hemos llegado, chavales. Preorder iFootball 2022 Premium Player Pack, 39,99 euros, que bueno, disponible a partir del 11 del 11 del 2021, así que se supone que a partir del 11 de noviembre viene el nuevo MyClub, o eso deduzco, 11 del 11, o sea, en un par de meses. Y vamos a ver qué trae, vamos a ver qué trae, chavales. 39,99. Es que madre, madre mía. En fin, aquí nos han mostrado una imagen así para simplificar un poco. Básicamente es que por 40 euros te van a dar 2.800 monedas a gastar a partir del 18 de noviembre y bueno, 6 tiraditas a los embajadores y 2 más, 8 en total si haces la preorder. Bueno, pues preorder a partir del 16 hasta noviembre. Bueno, pues hay una preorden que si quieres te gastas 40 pavetes y a fichar jugadores. De eso se trata. Y nada, reservando este producto recibirás 2 acuerdos factibles adicionales para un total de 8, que es lo que hemos dicho. A ver, qué viene por aquí. Descripción del producto. Nace una nueva era, bla, bla, bla. ¿Qué nos interesa por aquí? Que un equipo en sueño, de esta forma podrás, nada, nada, nada. Contenido de la edición, a ver. Juego principal. Vale, es gratis, pues que menos que venga. 2.800 monedas, 6 tratos aventurados. Un objeto trato aventurado te permite fichar a uno de los 16 jugadores de clubes colaboradores y embajadores de lujo. El juego y los objetos del bono estarán disponibles solo con la cuenta con la que se hace la compra, obviamente. Bueno, pues esto es lo que trae. 40 euros y te dan 2.800 monedas para fichar, que son 28 jugadores y siguen valiendo 100 monedas, ¿no? Los jugadores. Y 6 tratos aventurados. Vamos, lo que hemos estado viendo en la imagen de antes. Y nada, acordaros que los aventurados son fichajes al azar. En fin, la fecha del vencimiento de los tratos aventurados es del 30 de abril del 2022, así que todavía está lejos. Así que asegúrate de los usuarios de fichar, bla, bla, bla. Los jugadores fichados a través del trato aventurado solo se podrán usar en eFootball 2022, ¿vale? Los tratos aventurados... Es que me da pereza, chavales. Me da pereza. Es que todo se resume en comprar monedas. El juego principal eFootball 2022 incluido en este paquete es el mismo que la versión gratuita, ¿vale? Obviamente, muy pronto iremos añadiendo nuevas características y modos, además de bla, bla, bla. Consigo un 10% de descuentos realizando la compra a través del anuncio del PES 2021. Bueno, y ten en cuenta los porcentajes de descuentos. Bueno, que esto te lo están vendiendo un poquito. Las monedas de fútbol obtenidas al comprar el juego de la historia de Japón tienen una validez de 180 días. Ojo, si estás en Japón, pruebo. Si estás allí en Japón, ya sabes lo que tienes que hacer. Gastarlas antes de 180 días. A ver, ¿qué más? Comprando el juego una vez podrás jugar tanto en Play 5 como en Play 4 usando la misma cuenta de PSN, ¿vale? A ver, multijugador offline de 2 a 4 jugadores. Multijugador online 2 jugadores. Esto es lo que me da miedo, chavales. Multijugador online 2 jugadores. Se supone que esto ya es a partir de noviembre, del 11 de noviembre. O sea, de momento en noviembre no vamos a tener cooperativo 10 contra 10, todavía nada de eso. Espero que rectifiquen, porque es que esto no es normal, chavales. Solo 1 contra 1. O sea, los mejores modos que tiene el juego o que ha tenido hasta el momento eran los cooperativos y los 10, o bueno, 11 contra 11 y de momento no pone nada. Y nada, os dejo otra vez aquí la imagen esta, resumen. Que bueno, Messi, Neymar, Kubo, Ansu Fatiw, Pamecano, Rashford, Jonathan dos Santos y luego más jugadores que todavía no han presentado de los demás equipos partner. Y nada, chavales, pues eso, el día 11 de noviembre, 11 de noviembre, supuestamente, sale el nuevo MyClub. Que todavía no sé ni cómo se llama o cómo lo van a llamar, porque es que me niego a que se llama así. Creative no sé qué, no sé cuánto. En fin, chavales, que nada, primer vídeo de fútbol 2022. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos y nos vemos por la zona mixta. Chao, chao.